En un momento regresamos con la pequeña Lulú en Boomerang. ¡Felícula Boomerang! Estos muchachos sueñan en grande. ¿Qué tanto están esperando? ¡Vámonos para Propea! Pero cuando descubren que lograrlo no es tan fácil... Oigan muchachos, esto es más difícil que lo que pensaba. Solo René podrá hacerlos creer en sí mismos. ¿No querés vender la obra y el productor quiere estrenarla en Broadway? El espectáculo continúa con los Muppets Toma Nueva York. Esta noche a las 19 Argentina y a las 16 México. En Boomerang. Si tenés Team Nicole, empezá a agrandar tu colección. Nuevas cartas de objetivos coleccionables Team Nicole. Más aventuras, más divertidas y súper geniales como Nicole. Y si necesitas más fichas monedas, las podés encontrar. Team Nicole agrandó su colección para vos. Nuevo de Igla. A las vainillas les encanta, Toddy. A vos también. Es obvio saber quién probó el nuevo Bazooka Cereza Enchulada. Probando Bazooka Cereza Enchulada, llamarás la atención de los chicos en manada. ¡Chulado! Porque es el único chicle que trae fabulosos multi-stickers. Para que puedas darle tu toque a lo que quieras y dejarlo bien enchulado. Chicle Bazooka Cereza Enchulada. Te odio, pero te amo. Te amo. Te odio. Odiar. Amar. ¿Tiene un nombre eso? Las emociones son como las comidas. Las más ricas no tienen nombre. Fundí un sabor en cubos de albahaca y ajo en 100 centímetros cúbicos de aceite tibio. Y agregalo frío como aderezo de tus ensaladas. Usalo en todas tus comidas y descubrí que las recetas más ricas no tienen nombre. Tienen sabor en cubos. En nord.com.ar encuentras mil recetas nuevas todos los días. Llegó Comfort Creme. Toda la suavidad que solo Comfort puede dar. Ahora con esencias naturales de jojoba y almendras. Vestite con placer todos los días con el nuevo Comfort Creme. Empezá el año con Nicole. Ella tiene una super agenda divertida para vos. Trae muchas sorpresas fantásticas. Recetas fáciles, juegos, salón de belleza. Y muchas ideas fabulosas y geniales como Nicole. Como hacer un tatú divertido, un rico perfume para tu ropa, donde salir a pasear. Y en el baúl de los tesoros, cientos de cosas más. Agenda de Nicole. Va a ser tu año genial. Nuevo de Isla. La nueva promo de Serenito te trae en cada bote uno de los 28 serestatus para coleccionar. Hay cuatro ondas para elegir. Sport, Pop, Ciber y Q. Además si ingresás el código de tu tapita en mundoserenito.com te podés ganar un MP3 por día. Y todos los códigos ingresados participan de un sorteo final por un kit increíble. Con Serenito, lleva tu onda. Encontraste los perritos. ¡Felicido! ¡Felicido! ¡Te ha saludado! ¡Es muy obediente! ¡Le quiere mucho! ¡Dame la patita! ¿Y la otra? ¡Rascale el mentón que le gusta mucho! ¡Es tan curioso y cariñoso! ¡No es mi mejor amigo! ¡Se mueve y ladra de verdad! Llegó el nuevo Bubalú Bubabú Píntate la lengua y hacele burro al aburrimiento Llegó Blockitronic Puedes conectarlo a tu PC, programarlo y darle las órdenes que quieras Tiene una microcomputadora que le permite desplazarse, hacer cuentas, escribir y emitir sonidos Todos quieren jugar con Blockitronic, robótica aplicada Llegó Aquabrink, la pileta de cocina para lavar de verdad Juga con tus amigas limpiando toda la vajilla Lo vas a disfrutar tanto que va a ser tu juego favorito Aquabrink, más que un juguete, pura diversión Es de Lionels Juliana, línea dorada de belleza y manualidades Con extensiones para el pelo y uñas brillantes ¿Te gusta mi pulsera? Juliana, línea dorada de manualidades y maquillaje Hermosa y de fiesta Ya hicimos la pulsera para todas Y yo ya estoy lista Continuamos con la pequeña Lulu en Boomerang La pequeña Lulu volverá en instantes en Boomerang Los juzgan por las apariencias No podemos tener esos sonrojosos de vecinos Por favor, decime que se van a ir Pero se merecen algo mejor Ay, pero ¿qué nos va a hacer si no comemos un día? Bueno amigos, ya está Pasen y vamos a ver la casa Descubre el comienzo de una nueva vida en Rincón de Luz Hoy a las 14 Argentina y a las 11 México En Boomerang Este es Jorge A Jorge le encanta ser útil Aunque su naturaleza inquisitiva a veces lo mete en problemas Quiero hablar contigo, Jorge Y después de un día repleto de travesuras Descansa Muy bien, ahora a dormir Para poder hacerlo todo de nuevo al día siguiente Jorge el Curioso Estrena el sábado a las 9 Argentina y a las 6 México En Boomerang Hoy en Boomerang El nuevo show del pájaro loco Seguido por Scooby Doo Y después Rincón de Luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!